Capítulo 25 Pinocho promete al hada ser bueno y estudiar, porque está harto de ser un muñeco y quiere convertirse en un niño bueno. Al principio la buena mujercita empezó a decir que ella no era la pequeña hada de cabellos azules, pero luego, viéndose descubierta y no queriendo prolongar la comedia, acabó por darse a conocer y le dijo a Pinocho. —¡Muñeco travieso! ¿Cómo te has dado cuenta de que era yo? Mi cariño la descubrió. ¿Te acuerdas? Me dejaste niña y ahora me encuentras mujer, tan mujer que casi podría ser tu mamá. —Me encanta, porque así, en vez de hermanita, la llamaré mamá. Hace tanto tiempo que ansío tener una mamá como todos los niños. —¿Pero qué ha hecho para crecer tan deprisa? —Es un secreto. —Enséñemelo. También yo quisiera crecer un poco. ¿No ve? Sigo siendo pequeño. —Pero tú no puedes crecer, replicó el hada. —¿Por qué? —Porque los muñecos no crecen nunca. Nacen como muñecos, viven como muñecos y mueren como muñecos. —¡Oh! Estoy harto de ser siempre un muñeco, gritó Pinocho. Ya es hora de que sea yo también un hombre como los demás. —Y lo serás, si sabes merecértelo. —¿De veras? ¿Y qué puedo hacer para merecerlo? —Una cosa facilísima. Acostumbrarte a ser un niño bueno. —¿Es que no lo soy? ¿Qué vas a hacerlo? Los niños buenos son obedientes. ¿Y tú? —Yo no obedezco nunca. Los niños buenos tienen amor al estudio y al trabajo. ¿Y tú? —Y yo soy un holgazán y un vagabundo todo el año. Los niños buenos dicen siempre la verdad. ¿Y tú? —Y yo siempre mentiras. Los niños buenos van de buen grado a la escuela. Y a mí la escuela me pone la carne de gallina, pero de hoy en adelante quiero cambiar de vida. —¿Me lo prometes? —Lo prometo. Quiero convertirme en un niño bueno y quiero ser el consuelo de mi padre. ¿Dónde estará mi pobre padre a estas horas? —No lo sé. ¿Tendré la suerte de volver a verlo y abrazarlo? Creo que sí, estoy casi segura. El contento de Pinocho ante esta respuesta fue tal que tomó las manos del hada y empezó a besárselas con tanto entusiasmo que parecía fuera de sí. Después, alzando el rostro y mirándola cariñosamente, le preguntó. —Dime, mamita, ¿así que no es verdad que te habías muerto? —Parece que no —contestó sonriendo el hada. —Si supieras qué dolor y qué nudo en la garganta tuve cuando leí, aquí ya sé. —Lo sé, y por eso te he perdonado. La sinceridad de tu dolor me hizo comprender que tenías buen corazón, y de los niños de buen corazón, aunque sean un poco traviesos y malcriados, siempre se puede esperar a algo. Es decir, siempre se puede esperar que vuelvan al buen camino. —Por eso he venido a buscarte hasta aquí y seré tu mamá. —¡Oh, qué estupendo! —gritó Pinocho, saltando de alegría. —Tú me obedecerás y harás siempre lo que yo te diga. —¡Encantado, encantado, encantado! —Desde mañana —añadió el hada— empezarás a ir a la escuela. Pinocho se puso de pronto un poco menos alegre. —Después escogerás un oficio que te guste. Pinocho se puso serio. —¿Qué refunfuñas entre dientes? —preguntó el hada, con acento dolido. —Decía —resongó el muñeco a media voz— que me parece un poco tarde para ir a la escuela. —No, señor, no olvides que nunca es tarde para aprender e instruirse. —Pero yo no quiero trabajar. —¿Por qué? —Porque el trabajar me fatiga. —Hijo mío —dijo el hada— los que dicen eso acaban siempre en la cárcel o en el hospital. El hombre, para que lo sepas, nazca rico o pobre, está obligado a hacer algo en este mundo, a ocuparse en algo, a trabajar. —¡Ay, de quién se deje atrapar por el ocio! —El ocio es una enfermedad feísima y hay que curarla enseguida, desde pequeñitos. Si no, de mayores no se cura nunca. Estas palabras llegaron al alma de Pinocho, el cual, levantando vivazmente la cabeza, le dijo al hada. —Estudiaré, trabajaré, haré todo lo que me digas, porque ya estoy aburrido de la vida de muñeco y quiero a toda costa convertirme en un niño. —Me lo has prometido, ¿no es verdad? —Te lo he prometido y ahora depende de ti. Capítulo 26 Pinocho va con sus compañeros de escuela a la orilla del mar para ver al terrible tiburón. Al día siguiente, Pinocho fue a la escuela pública. Figúrense a aquellos traviesos niños cuando vieron entrar en su escuela a un muñeco. Fue una risotada que no acababa nunca. Uno le gastaba una broma y el de más allá, otra. Uno le quitaba el gorro de la mano, otro le tiraba de la chaqueta por detrás. Alguno intentaba pintarle con tinta unos grandes bigotes bajo la nariz. Y hasta hubo quien quiso atarle unos hilos a los pies y a las manos para hacerlo bailar. Durante un rato, Pinocho les dejó hacer con la mayor tranquilidad. Pero por fin, viendo que se le acababa la paciencia, se volvió a los que más lo asediaban y se burlaban de él. Y les dijo resueltamente. —Miren, niños, no he venido aquí para ser su bufón. Yo respeto a los demás y quiero ser respetado. —¡Bravo! Has hablado como un libro abierto —chillaron aquellos brigones, tirándose al suelo de risa. Y uno de ellos, más impertinente que los otros, alargó la mano con intención de agarrar al muñeco por la punta de la nariz. Pero no llegó a tiempo, porque Pinocho extendió las piernas por debajo de la mesa y le propinó una patada en las canillas. —¡Ay, qué pies más duros! —gritó el muchacho, restregándose el moretón que le había hecho el muñeco. —¿Y qué codos? Más duros que los pies —dijo otro, que por sus bromas pesadas se había ganado un codazo en el estómago. El caso es que después de aquella patada y aquel codazo, Pinocho se granjeó enseguida la estimación y simpatía de todos los niños de la escuela. Todos le hacían caricias y lo querían muchísimo. Hasta el maestro estaba muy satisfecho porque lo veía atento, estudioso, inteligente. Siempre el primero en entrar en la escuela y el último en ponerse de pie, acabada las clases. El único defecto que tenía era el de frecuentar a demasiados compañeros. Entre estos había muchos pilluelos conocidísimos por sus pocas ganas de estudiar y de portarse bien. El maestro lo advertía todos los días y tampoco la buena hada dejaba de decirle y repetirle muchas veces. —Mira, Pinocho, cuídate de esos compañeros tuyos que van a acabar, tarde o temprano, por hacerte perder el amor al estudio, y quizás te acarrearán una gran desgracia. —No hay peligro —contestaba el muñeco, encogiéndose de hombros y tocándose la frente con el índice, como diciendo. —Hay mucha cordura aquí dentro. Pero ocurrió que un buen día, yendo a la escuela, encontró a una pandilla de los consabidos compañeros que fueron a su encuentro y le dijeron. —¿Sabes la gran noticia? —No. —Ha llegado a estos mares un tiburón, grande como una montaña. —¿De verdad será el mismo tiburón de cuando se ahogó mi padre? —Nosotros vamos a la playa para verlo. —¿Vienes tú también? —Yo no. —Quiero ir a la escuela. —¿Qué te importa la escuela? —A la escuela ya iremos mañana. Total, con una lección más o menos, seguiremos siendo lo mismo de burros. —¿Y el maestro qué dirá? —Que diga lo que quiera. —Le pagan para que gruñe todo el día. —¿Y mi madre? —Las madres nunca saben nada, contestaron ellos. —¿Saben lo que haré? —dijo Pinocho. —Quiero ver a ese tiburón. —Tengo mis razones. —Pero iré después de la escuela. —Pobre necio —reprochó uno de la pandilla. —¿Es que te crees que un pez de ese tamaño se va a quedar allí a tu conveniencia? —En cuanto se aburra, continuará su marcha hacia otro lugar. Y si te he visto, no me acuerdo. —¿Cuánto tiempo se necesita para ir de aquí a la playa? —preguntó el muñeco. —En una hora estaremos de vuelta. —Entonces adelante, el último es tonto, gritó Pinocho. Dada así la señal de partida, aquella pandilla de pilluelos, con los libros y los cuadernos bajo el brazo, empezó a correr a través de los campos. Pinocho iba siempre delante de todos, como si tuviera alas en los pies. De vez en cuando, volviéndose hacia atrás, se burlaba de sus compañeros, que se habían quedado a una distancia respetable, y al verlos sin aliento, jadeantes, polvorientos y con la lengua afuera, se reía con ganas. El infeliz no sabía en aquel momento a cuántos temores y a qué terrible desgracia se precipitaba. Capítulo 27 Gran pelea entre Pinocho y sus camaradas. Al ser herido uno de estos, los guardias arrestan a Pinocho. Cuando llegó a la playa, Pinocho echó un gran vistazo al mar, pero no vio ningún tiburón. El mar estaba tan liso como un gran espejo de cristal. —¿Dónde está el tiburón? —preguntó, volviéndose a sus camaradas. —¿Se habrá ido a comer? —contestó uno de ellos, riéndose. —¿O se habrá ido a la cama a descabezar un sueñecito? —añadió otro, riendo aún más fuerte. Por aquellas respuestas incongruentes y aquellas necias carcajadas, Pinocho comprendió que sus camaradas le habían jugado una mala broma, haciéndole creer una cosa que no era cierta. Se enojó y les dijo con voz airada. —Bien, qué gracia le encuentran haberme hecho creer el cuento del tiburón. —Tiene mucha gracia —respondieron a coro aquellos pillos. —¿Cuál? —la de haberte hecho perder la escuela y venir con nosotros. —¿No te avergüenzas de ser todos los días tan puntual y aplicado en las lecciones? —¿No te da vergüenza estudiar tanto? —¿Qué les importa a ustedes que yo estudie o deje de estudiar? —Nos importa muchísimo. —¿Por qué nos obligas a hacer un mal papel ante el maestro? —¿Por qué? —Porque los alumnos que estudian hacen desmerecer siempre a los que, como nosotros, no quieren estudiar, y nosotros no queremos desmerecer. También tenemos nuestro amor propio. —Entonces, ¿qué debo hacer para darles en el gusto? —Debes aburrirte tú también de la escuela, de las lecciones y del maestro, que son nuestros tres grandes enemigos. —¿Y si quisiera seguir estudiando? —No te miraríamos más a la cara y nos la pagarías en la primera ocasión. —De verdad que casi me hacen reír —dijo el muñeco, encogiéndose de hombros. —¡Eh, Pinocho! —gritó entonces el mayor de los muchachos—, no vengas a hacerte el bravucón, no te hagas el gallito. —Porque, si tú no nos temes, nosotros no te tememos. Acuérdate de que estás solo y de que nosotros somos siete. —Siete, como los pecados capitales —dijo Pinocho, con una gran risotada. —Han oído, nos ha insultado a todos, nos ha comparado con los pecados capitales. —Pinocho, pídenos perdón, o si no, ¡ay de ti! —¡Cucú! —cantó el muñeco, tocándose la punta de la nariz con los dedos en señal de burla. —Pinocho, vamos a acabar mal. —¡Cucú! Te vas a ganar más palos que un burro. —¡Cucú! Volverás a casa con la nariz rota. —¡Cucú! —¡El cucú te lo voy a dar yo! —gritó el más atrevido de los pilluelos. —Toma esto a cuenta y guárdalo para la cena de esta noche. Y le lanzó un puñetazo a la cabeza. Pero fue, como suele decirse, toma y da, porque el muñeco, como era de esperar, contestó de inmediato con otro puñetazo, y en un instante del combate se hizo general y encarnizado. Pinocho, aunque estaba solo, se defendía como un héroe. Con sus pies de madera durísima golpeaba tan bien que mantenía siempre a los enemigos a respetuosa distancia. Allí donde podían llegar sus pies dejaba un moretón como recuerdo. Entonces los muchachos, despechados porque no se podían medir con el muñeco en un cuerpo a cuerpo, pensaron en utilizar proyectiles. Y desatando los paquetes de libros de la escuela, empezaron a lanzar contra él los silabarios, las gramáticas, los juanitos, los minuzoli, los cuentos de Tauar y el polluelo de la bakkini. Y otros libros escolares. Pero el muñeco, que tenía buena vista, los esquivaba a tiempo y los volúmenes pasaban sobre su cabeza e iban todos a caer al mar. Figúrense los peces. Los peces, creyendo que aquellos libros eran comestibles, corrían en bandadas a flor de agua. Pero tras haber probado alguna página o alguna tapa, la escupían enseguida. Haciendo con la boca una mueca que parecía significar, no es para nosotros, estamos acostumbrados a comer cosas mejores. La lucha se hacía cada vez más feroz. Y sucedió que un gran cangrejo, que había salido del agua y se arrastraba despacito por la playa, gritó con un bozarrón de trompeta acatarrada. Quietos, bribones, que no son más que eso. Estas guerras entre muchachos nunca acaban bien. Siempre pasa alguna desgracia. Pobre cangrejo. Fue lo mismo que predicar en el desierto. Hasta el sinvergüenza de Pinocho, volviéndose a mirarlo con encono, le dijo groseramente. ¡Cállate, cangrejo odioso! Mejor harías chupando dos pastillas medicinales para curarte ese resfriado de garganta. Vete a la cama y trata de sudar. Mientras tanto, los muchachos, que habían acabado ya de tirar todos sus libros, vieron a poca distancia el paquete de libros del muñeco y se apoderaron de él inmediatamente. Entre aquellos libros había un volumen encuadernado en cartón grueso, con el lomo y las cantoneras de pergamino. Era un tratado de aritmética. Los dejo imaginar lo pesado que era. Uno de los chicuelos agarró el volumen y, apuntando a la cabeza de Pinocho, lo lanzó con toda la fuerza de su brazo. Pero en vez de alcanzar al muñeco, le dio en la cabeza a uno de sus compañeros, el cual se puso blanco como un papel y solo pudo decir estas palabras. «Mamá, mamá, ayúdame, que me muero», y cayó cuán largo era sobre la arena de la playa. Al ver a su amigo como muerto, los muchachos, asustados, se dieron a la fuga, y en pocos minutos no quedó ni uno. Pero Pinocho se quedó allí, aunque también él estaba más muerto que vivo del susto y del dolor. Corrió a empapar su pañuelo al agua del mar y se puso a humedecer las sienes de su pobre compañero de escuela. Mientras tanto, lloraba a lágrima viva y, desesperándose, lo llamaba por su nombre y decía «Eugenio, pobre Eugenio, abre los ojos y mírame». «¿Por qué no me contestas? No he sido yo, ¿sabes? Quien te ha hecho tanto daño». «Créeme, no he sido yo». «Abre los ojos, Eugenio. Si continúas con los ojos cerrados, me moriré yo también». «Dios mío, ¿cómo voy a volver a casa? ¿Con qué cara voy a presentarme a mi buena mamá? ¿Qué será de mí? ¿A dónde huiré? ¿Dónde podré esconderme?» «Oh, habría sido mejor, mil veces mejor, que hubiera ido a la escuela. ¿Por qué hice caso de estos compañeros que son mi condenación?» «El maestro me lo había dicho y mi mamá me lo había repetido. Cuídate de las malas compañías, pero yo soy un testarudo, un porfiado. Dejo hablar a todos y luego hago lo que me da la gana y después me toca pagarlo. Y por eso, desde que estoy en el mundo, no he tenido un cuarto de hora tranquilo. Dios mío, ¿qué será de mí?» Pinocho continuaba llorando, dándose golpes en la cabeza y llamando por su nombre al pobre Eugenio, cuando oyó de repente un ruido de pasos que se acercaban. Se volvió. Eran dos guardias. «¿Qué haces ahí, tirado en el suelo?» preguntaron a Pinocho. «Ayudo a este compañero de escuela». «¿Está mal?» «Me parece que sí». «Parece que muy mal», dijo uno de los guardias, inclinándose y observando a Eugenio de cerca. «Este muchacho ha sido herido en la sien. ¿Quién lo hirió?» «Yo no», balbuceó el muñeco, sin aliento para más. «Si no fuiste tú, ¿quién lo ha herido?» «Yo no», repitió Pinocho. «¿Y con qué lo han herido?» «Con este libro». Y el muñeco recogió del suelo el tratado de aritmética, encuadernado en cartón y pergamino, para enseñárselo al guardia. «¿Y este libro de quién es?» «¿Mío?» «Ya basta, no hay que saber más. Levántate y ven con nosotros». «Pero yo…» «¡Ven con nosotros!» «¡Pero yo soy inocente!» «¡Ven con nosotros!» Antes de marcharse, los guardias llamaron a unos pescadores que en ese momento pasaban con su barca cerca de la playa y les dijeron. «Les confiamos a este chico ha herido en la cabeza. Llévenlo a su casa y cuídenlo. Mañana vendremos a verlo». Después se volvieron a Pinocho y, poniéndolo entre los dos, le ordenaron con acento militar. «Adelante y camina ligero. Si no, va a ser peor para ti». Sin hacérselo repetir, el muñeco empezó a andar por la senda que llevaba al pueblo. Pero el pobre diablo ni sabía en qué mundo estaba. Le parecía soñar una horrible pesadilla. Estaba fuera de sí. Sus ojos lo veían todo doble, las piernas le temblaban, la lengua se le había pegado al paladar y no podía articular ni una palabra. Sin embargo, en medio de aquel estupor y entontecimiento, una agudísima espina le traspasaba el corazón. El pensamiento de que debía pasar bajo las ventanas de la casa de su buena hada entre los dos guardias. Hubiera preferido morir. Habían llegado ya y estaban a punto de entrar en el pueblo, cuando una juguetona ráfaga de viento arrebató el gorro de la cabeza de Pinocho, llevándolo a una docena de pasos de allí. «¿Me permiten?», dijo el muñeco a los guardias. «¿Que vaya a recoger mi gorro?». «Recógelo, pero vuelve enseguida». El muñeco fue, recogió el gorro y en vez de ponérselo en la cabeza, se lo metió en la boca, entre los dientes, y empezó a correr a toda prisa hacia la playa. Corría como una bala. Los guardias, pensando que sería difícil alcanzarlo, asusaron tras él a un gran mastín, que había ganado el primer premio en todas las carreras de perros. Pinocho corría y el perro corría más que él, por lo que la gente se asomaba a las ventanas y se agolpaba en medio de la calle, ansiosa de ver el desenlace de aquella feroz carrera. Pero no pudieron darse ese gusto, porque el mastín y Pinocho levantaban en el camino una polvareda tal que a los pocos minutos ya no se pudo ver nada. Capítulo 28 Pinocho corre el peligro de que lo frían en una sartén, como un pez. Durante aquella desesperada carrera hubo un momento terrible, un momento en el que Pinocho se creyó perdido, pues hay que saber que Alidoro, así se llamaba el perro, a fuerza de correr y correr casi lo había alcanzado. El muñeco sentía a sus espaldas, a un palmo de distancia, el jadear afanoso de la fiera, e incluso percibía el cálido vaho de sus resoplidos. Afortunadamente la playa estaba ya cerca, y el mar se veía a pocos pasos. En cuanto pisó la playa, el muñeco dio un gran salto, que hubiera envidiado a una rana, y cayó al agua. Alidoro, en cambio, intentó detenerse, pero, arrastrado por el ímpetu de la carrera, entró también en el agua. Y el desgraciado no sabía nadar, por lo que inmediatamente se puso a patalear para salir a flote. Pero cuanto más pataleaba, más se le hundía la cabeza en el agua. Cuando por fin consiguió sacarla, el pobre bicho tenía los ojos aterrorizados y fuera de las órbitas, y ladrando, gritaba. —¡Me ahogo! ¡Me ahogo! —Revienta —le contestó desde lejos Pinocho, que ya se veía fuera de peligro. —¡Ayúdame, Pinochito! ¡Sálvame de la muerte! Ante aquellos gritos desgarradores, el muñeco, que en el fondo tenía un corazón de oro, se compadeció, y volviéndose hacia el perro, le preguntó. —¿Me prometes que, si te ayudo a salvarte, no me molestarás más ni volverás a perseguirme? —¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! —¡Y date prisa, por favor, que si tardas medio minuto ya no hay quien me salve! —Aún titubeó Pinocho, pero después, recordando que su padre le había dicho muchas veces que uno jamás se arrepiente de una buena acción, nadó hasta Alidoro, y tirándole de la cola con ambas manos, lo llevó sano y salvo hasta la arena seca de la playa. El pobre animal no se tenía en pie. Había bebido, contra su voluntad, tanta agua salada que estaba hinchado como un globo. Sin embargo, el muñeco, que no se fiaba demasiado, juzgó prudente echarse otra vez al mar, y mientras se alejaba de la playa, gritó al amigo salvado. —¡Adiós, Alidoro! ¡Buen viaje y recuerdos a la familia! —¡Adiós, Pinochito! —contestó el perro. —Muchas gracias por haberme librado de la muerte. Me has hecho un gran servicio, y en este mundo nada se hace en vano. Si llega la ocasión, lo comprobarás. Pinocho continuó nadando, sin alejarse mucho de la costa. Por fin le pareció que había llegado a un lugar seguro, y echando una ojeada a la playa, vio sobre los escollos una especie de gruta, de la que salía un larguísimo penacho de humo. En esa gruta, se dijo, debe haber fuego. Tanto mejor. Iré a secarme y a calentarme. Después, después veremos qué pasa. Tomada esta resolución, se acercó a la escollera, pero cuando estaba a punto de trepar, sintió algo bajo el agua que subía, subía y se lo llevaba por los aires. Intentó huir, pero ya era tarde, porque con grandísimo asombro, se encontró encerrado en una gruesa red, en medio de un montón de peces de todas clases y tamaños que coleaban y se revolvían como almas que lleva el diablo. Al mismo tiempo, vio salir de la gruta a un pescador feo, tan feo que parecía un monstruo marino. Sobre su cabeza, en lugar de pelo, crecía una tupida mata de verde hierba. Verde era la piel de su cuerpo, verde es los ojos, verde la larguísima barba que casi le llegaba a los pies. Parecía un enorme lagarto erguido sobre las patas traseras. Cuando el pescador terminó de sacar la red del mar, gritó, muy contento, «Bendito sea Dios, también hoy podré darme un buen atracón de peces». «Menos mal que yo no soy un pez», dijo Pinocho para sí, recobrando algo de valor. La red llena de peces fue llevada al interior de la gruta, una gruta oscura y ahumada, en medio de la cual barboteaba una gran sartén con aceite que despedía un olorcillo de callampas que cortaba la respiración. «Veamos, ahora, ¿qué peces hemos cogido?», dijo el pescador verde. E introduciendo en la red una manasa monstruosa que parecía una gran pala de panadero, sacó un puñado de salmonetes. «¡Buenos salmonetes!», exclamó, mirándolos y olfateándolos con deleite. Y, tras haberlos olfateado, los echó en una concavidad de la roca. Después repitió varias veces la misma operación. Y, a medida que iba sacando los restantes peces, se le hacía agua a la boca y decía alborosado. «Buenas merluzas, exquisitos congrios, deliciosos lenguados, espléndidos pejerreyes, ricos boquerones con cabeza y todo». Como se pueden imaginar, las merluzas, los congrios, los lenguados, los pejerreyes y los boquerones fueron a hacer compañía a los salmonetes en su hueco. El último que quedó en la red fue Pinocho. Apenas lo hubo sacado, el pescador desorbitó sus ojazos, al tiempo que gritaba, casi atemorizado. «¿Qué clase de pescado es este? No recuerdo haber comido nunca peces así». Y volvió a mirarlo atentamente. Tras haber mirado y remirado, dijo por fin. «Ya entiendo. Debe ser un cangrejo de mar». Entonces Pinocho, mortificado al ver que lo tomaban por un cangrejo, exclamó con resentimiento. «¡Qué cangrejo, ni qué, ocho cuartos! ¡Mire cómo me trata! Yo, para que se entere, soy un muñeco». «Un muñeco», replicó el pescador. «Debo confesar que el pez muñeco es nuevo para mí. Mejor así. Te comeré con más ganas». «¡Comerme! ¿No comprende que no soy un pez? ¿O es que no se da cuenta de que hablo y razono como usted?» «Es cierto», añadió el pescador. «Y como veo que eres un pez que tiene la suerte de hablar y razonar como yo, estoy dispuesto a tratarte con los debidos miramientos». «¿Y en qué consisten esos miramientos?» «Como signo de amistad y de particular estima, dejo a tu elección la forma de ser cocinado. ¿Deseas ser frito en la sartén o prefieres ser cocido en la olla con salsa de tomate?» «A decir verdad», repuso Pinocho, «si debo elegir, prefiero ser dejado en libertad para poder volver a mi casa». «¿Estás de broma? ¿Crees que voy a desperdiciar la ocasión de probar un pez tan raro?» «No todos los días se pesca en estos mares un pez muñeco. Déjalo de mi cuenta. Te freiré junto a los otros peces y así te sentirás a gusto. Ser frito en compañía es siempre un consuelo». Ante esta perspectiva, el infeliz Pinocho empezó a llorar, a chillar y a pedir clemencia, al tiempo que decía, «¿Cuánto mejor hubiera sido ir a la escuela? He seguido el consejo de los compañeros y ahora lo pago. ¡Ay, ay, ay!» Y como se retorcía a la manera de una anguila y hacía desesperados esfuerzos para escurrirse de las manos del pescador verde, éste tomó una vara de junco y, tras atarlo de pies y manos como un salchichón, lo arrojó a la concavidad con los otros peces. Después, sacando un tarro de madera lleno de harina, se dedicó a rebosar a todos los peces y, a medida que los enharinaba, los iba echando a la sartén. Las primeras en bailar dentro del aceite e hirviendo fueron las pobres merluzas. Después les tocó el turno a los pejerreyes, luego a los congrios, luego a los lenguados y a los boquerones, y por fin le llegó el turno a Pinocho. Éste, al verse tan cerca de la muerte, ¡y qué clase de muerte!, fue presa de un temblor y un miedo tan intenso que no consiguió sacar ni un hilo de voz para pedir misericordia. El pobrecillo se limitó a pedirla con los ojos, pero el pescador verde, sin echarle siquiera un vistazo, le dio cinco o seis vueltas en la harina, rebosándolo de pies a cabeza y convirtiéndolo en una especie de muñeco de yeso. A continuación, lo agarró por la cabeza y... Capítulo 29 Regresa a casa del hada, que le promete que al día siguiente ya no será un muñeco, sino que se convertirá en un niño. Gran desayuno de café con leche para festejar este gran acontecimiento. Cuando el pescador estaba justamente a punto de echar a Pinocho en la sartén, entró en la gruta un enorme perro, atraído por el tentador y penetrante olor de la fritura. —¡Fuera! —le gritó el pescador, amenazándole y sin soltar de la mano al enarinado muñeco. Pero el pobre perro tenía un hambre de mil diablos, y gimiendo y meneando el rabo, parecía decir, —Dame un bocado de fritura y te dejo en paz. —¡Fuera, te digo! —repitió el pescador y alargó la pierna para darle una patada. Entonces el perro, que cuando tenía hambre de verdad no se andaba con bromas, se revolvió gruñendo contra el pescador, enseñándole sus terribles colmillos. En ese momento se oyó en la gruta una vocecita muy débil que decía, —¡Sálvame, Alidoro! Si no me salvas, puedo darme por frito. El perro reconoció de inmediato la voz de Pinocho y advirtió, con enorme asombro, que la vocecita salía del revoltijo enarinado que el pescador tenía en la mano. ¿Qué hizo entonces? Dio un gran salto desde el suelo, apresó suavemente con los dientes el bulto enarinado y salió corriendo de la gruta, como una exhalación. El pescador, furiosísimo de que le arrancaran de las manos un pez al que tenía tantas ganas de comer, trató de perseguir al perro, pero a los pocos pasos sufrió un exceso de tos y tuvo que volverse atrás. Entretanto, Alidoro, alcanzada ya la senda que llevaba al pueblo, se detuvo y posó delicadamente en el suelo a su amigo Pinocho. —¿Cuánto tengo que agradecerte? —dijo el muñeco. —No hay de qué —replicó el perro—. Tú me salvaste a mí, y lo que se hace se devuelve. Ya se sabe, en este mundo hay que ayudarse unos a otros. —¿Y cómo fuiste a parar a aquella gruta? —Seguía tendido en la playa, más muerto que vivo, cuando el viento me trajo desde lejos un olorcillo de fritura. El olorcillo me despertó el apetito y lo seguí. Si llego un minuto más tarde—, —¡Ni lo digas! —gritó Pinocho, que aún temblaba de miedo. —¡Ni lo digas! Si llegas un minuto más tarde, a estas horas ya estaría frito, comido y digerido. —¡Brrr! —me estremezco solo de pensarlo. Alidoro, riendo, extendió la pata derecha hacia el muñeco, que se la apretó fuertemente en señal de amistad. Después se separaron. El perro reemprendió el camino de su casa, y Pinocho, cuando se quedó solo, fue hasta una cabaña no muy distante de allí y le preguntó a un viejecillo que estaba en la puerta, calentándose al sol. —Dígame, buen hombre, ¿sabe algo de un pobre chico herido en la cabeza que se llama Eugenio? El chico fue traído por unos pescadores a esta cabaña, y ahora… —¡Ahora está muerto! —interrumpió Pinocho con un gran dolor. —No, ahora está vivo y ya ha vuelto a su casa —replicó el viejecillo. —¿De veras? —de veras, rió el muñeco, saltando de alegría. ¿De qué modo la herida no era grave? —Podría haber sido gravísima e incluso mortal —repuso el viejecillo, porque le tiraron a la cabeza un enorme libro encuadernado en cartón. ¿Y quién se lo tiró? —Un compañero de escuela, un tal Pinocho. —¿Quién es ese Pinocho? —preguntó el muñeco, haciéndose el desentendido. Dicen que es un golfillo, un vagabundo, un verdadero indeseable. —¡Calumnias! ¡Todo calumnias! —¿Conoces tú a ese Pinocho? —De vista —contestó el muñeco. —¿Y qué concepto tienes de él? —A mí me parece un gran chico, lleno de ganas de estudiar, obediente, cariñoso con su padre y su familia. Mientras el muñeco espetaba tranquilamente todas estas mentiras, se tocó la nariz y advirtió que se le había alargado más de un palmo. Entonces, muy asustado, empezó a gritar. —No haga caso, buen hombre, de todo lo que le he dicho. Conozco perfectamente a Pinocho y puedo asegurarle también que es realmente un niño desobediente y un aragán, y que, en vez de ir a la escuela, se va con sus camaradas a hacer travesuras. —Apenas hubo pronunciado estas palabras, la nariz se le acortó y volvió a su tamaño natural, como antes. —¿Y por qué estás tan manchado de blanco? —le preguntó de repente el viejecillo. —Le diré. —Sin darme cuenta, me he restregado contra una pared recién encalada —contestó el muñeco, avergonzándose de confesar que lo habían rebozado como a un pescado para freírlo en una sartén. —¿Y qué hiciste con tu chaqueta, tus pantalones y tu gorro? —Me encontré a unos ladrones que me los robaron. —Dígame, buen anciano, ¿no tendría cualquier cosa que yo pueda ponerme para volver a casa? —Hijo mío, en materia de trajes no tengo más que un saquito donde guardo maníes y castañas. Si lo quieres, tómalo. Ahí está. Pinocho no se lo hizo decir dos veces. Tomó el saco indicado, el que estaba vacío, y tras haberle hecho con las tijeras un agujero en el fondo y dos agujeros en los lados, se lo metió como una camisa, y así, sumariamente vestido, se encaminó hacia el pueblo. Pero por el camino no se sentía muy tranquilo, hasta el punto que daba un paso hacia adelante y otro hacia atrás, y hablando consigo mismo, iba diciendo. —¿Cómo me las arreglo para presentarme así ante mi buena hada? ¿Qué diré cuando me vea? ¿Querrá perdonarme esta segunda trastada? Apuesto a que no me lo perdona. —Oh, no, seguro que no me lo perdona. —Y será por mi culpa, porque soy un granuja que siempre prometo corregirme y nunca cumplo mi palabra. Llegó al pueblo ya entrada la noche, y como hacía muy mal tiempo y llovía cántaros, se fue derecho a casa del hada, decidido a llamar la puerta para que le abriesen. Pero cuando se vio allí, sintió que le faltaba el valor, y en vez de llamar, se alejó corriendo una veintena de pasos. Se acercó por segunda vez a la puerta, e igual resultado. Se acercó por tercera vez, y nada. La cuarta vez cogió temblando la aldaba de hierro y arriesgó un pequeño golpe. —Espera que te esperarás, por fin, después de media hora, se abrió una ventana del último piso. La casa tenía cuatro pisos. Y Pinocho vio asomarse a un gran caracol, que tenía una lamparilla encendida en la cabeza, que le dijo. —¿Quién llama a estas horas? —¿Está el hada en casa? —preguntó el muñeco. —El hada duerme y no quiere que la despierten. Pero, ¿quién eres tú? —Toy yo. —¿Quién es yo? —Pinocho. —¿Qué Pinocho? —El muñeco, el que vive con el hada. —Ah, ya comprendo —dijo el caracol. —Espérame ahí, que ahora bajo y te abro enseguida. —Dese prisa, por favor, que me muero de frío. —Hijo mío, soy un caracol, y los caracoles nunca tienen prisa. Pasó una hora, pasaron dos, y la puerta no se abría. En vista de ello, Pinocho, que temblaba de frío, de miedo y del agua que tenía encima, cobró ánimos y llamó por segunda vez, y llamó más fuerte. Ante aquella segunda llamada, se abrió una ventana del piso inferior y se asomó el consabido caracol. —¡Caracolito lindo! —gritó Pinocho desde la calle. —Hace dos horas que espero. Y dos horas, con esta nochecita, se hacen más largas que dos años. —Dese prisa, por favor. —Hijo mío —contestó el flemático y pacífico animalito desde la ventana—. —Hijo mío, soy un caracol, y los caracoles nunca tienen prisa. Y la ventana volvió a cerrarse. Pronto dieron las doce, después la una, después las dos, y la puerta continuaba cerrada. Entonces Pinocho, perdiendo la paciencia, agarró con rabia la aldaba de la puerta para un gran golpe que atronase todo el edificio. Pero la aldaba, que era de hierro, se convirtió de repente en una anguila viva, que se escurrió de sus manos y desapareció en el reguero de agua que había en medio de la calle. —¡Ah, sí! —gritó Pinocho, cada vez más cegado por la cólera—, pues si la aldaba ha desaparecido, seguiré llamando a fuerza de patadas. Y echándose un poco hacia atrás, descargó un solemnísimo puntapié en la puerta de la casa. El golpe fue tan fuerte que el pie penetró hasta la mitad de la madera, y cuando el muñeco trató de sacarlo, fue trabajo perdido, porque el pie había quedado hundido dentro, como un clavo remachado. Figúrense al pobre Pinocho, tuvo que pasar el resto de la noche con un pie en el suelo y otro en el aire. Por la mañana, al despuntar el día, se abrió por fin la puerta. El buen caracol solo había tardado nueve horas en bajar desde el cuarto piso hasta la puerta de la calle. Debía sentirse agotado tras semejante apresuramiento. —¿Qué haces con el pie clavado en la puerta? —preguntó, riendo al muñeco? —Ha sido una desgracia. Mire a ver si consigue liberarme de este suplicio, caracolito lindo. —Hijo mío, para eso tendría que ser un leñador, y yo nunca lo he sido. Pídaselo al hada de mi parte. El hada duerme y no quiere que la despierten. —¿Y qué quiere que haga yo, clavado todo el día en esta puerta? Diviértete contando las hormigas que pasen por la calle. Tráigame al menos algo de comer, porque estoy agotado. —Ahora mismo —contestó el caracol. En efecto, tres horas y media después, Pinocho lo vio regresar con una bandeja de plata en la cabeza. En la bandeja había un pan, un pollo asado y cuatro albaricoques maduros. —Ahí tienes el desayuno que te manda helada —dijo el caracol. Ante tanta abundancia, el muñeco se consoló del todo. ¿Cuál no sería su desencanto cuando, al empezar a comer, advirtió que el pan era de yeso, el pollo de cartón y los cuatro albaricoques de alabastro coloreado? Quería llorar, quería entregarse a la desesperación, quería tirar la bandeja con todo lo que contenía. Pero en cambio, bien por el intenso dolor, bien por el vacío del estómago, el caso es que cayó desvanecido. Cuando volvió en sí, se encontró tendido en un sofá, con el hada a su lado. —También esta vez te perdono —le dijo el hada—, pero, ay, de ti si haces otra de las tuyas. Pinocho prometió y juró que estudiaría y que siempre se portaría bien, y mantuvo su palabra durante el resto del año. En efecto, en los exámenes de verano alcanzó el honor de ser el mejor de la escuela. Su comportamiento en general fue juzgado tan bueno y satisfactorio que el hada, muy contenta, le dijo. —Mañana por fin se cumplirá tu deseo. —¿Cuál? —Mañana dejarás de ser un muñeco de madera y te convertirás en un buen muchacho. Quien no vio la alegría de Pinocho ante esta noticia tan anhelada, no podrá imaginársela jamás. Todos sus amigos y compañeros de escuela fueron invitados para el día siguiente a un gran desayuno en casa del hada para festejar juntos el gran acontecimiento. El hada hizo preparar 200 tazas de café con leche y 400 panecillos con mantequilla. La jornada prometía ser muy bella y alegre, pero desgraciadamente en la vida de los muñecos siempre hay un pero que echa a perder las cosas.